Música Me contaba mi padre, cuando yo era pequeño, en el colegio, vino el invierno y yo llevaba un chaquetón. Y cuando llego a casa, me dice mi madre, el chaquetón, digo, mamá, te lo daba a uno que estaba lloviendo, tenía frío. Yo creo que con eso se nace. Y hasta los 50 años no he podido hacerlo. Y yo me siento un ser no privilegiado, sino súper privilegiado por poderlo hacer. Yo me considero que estoy en deuda con la sociedad. ¿Por qué yo que he nacido aquí, en España, que tenemos de todo, y esas criaturas, bien Latinoamérica, bien la India, bien África, han nacido allí y no tienen de nada? Por no tener, no tienen ni luz ni agua. ¿Por qué? Y aquí nos sobra todo. Y allí me encajé en noviembre del 2010, allí con ellos. Y allí conocí a Doni. A Doni en el 2010 había terminado su carrera de medicina. ¿Por qué no lo queremos traer? Por dos motivos fundamentales. Nuestros pilares de la asociación es formación-recursos, recursos-formación. A Doni, cuando ha venido, ha aprendido nuestras técnicas, ya tiene los recursos, de bisturí eléctrico, de aspirador, tatatata, él lo está poniendo en marcha allí. Y a su vez, él está enseñando a todos los médicos que tiene a su cargo. Gracias a mi formación de hospital de Puerto Real, ahora yo también está enseñando a los dos lo que he aprendido ahí. Pero a partir de ahí, digo, bueno, aquí hay que traer recursos. Hay que traer recursos porque aquí las criaturas no tienen. Y no vienen al hospital y no vienen al centro de salud porque no tienen dinero. Ahí empezamos ya en el 2012, el primer contenedor, pum, 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 y vamos por el sexto. Cuéntanos, Manolo, cómo está la situación por allí. Pues mira, los dos contenedores están en el puerto de Duvala. Bueno, sabíamos que el contenedor llegaba en octubre, pensábamos que nos iban a abrir la frontera, que podía, como el tema vacunación iba bien, que podría ser, pero resulta que al día de hoy, todavía desde el fondo de cooperación, pues no podemos salir. Estamos pensando en hacerla marzo-abril, siempre y cuando desde que nos abran el tema COVID vaya mejor y que podamos ir. Fue formidable y ahora la gente espera a vosotros mucho. La gente, la población tiene mucha ilusión a ver vosotros. Con esta campaña hay formación, hay vidas que vosotros van a salvar, amigurar la calidad de vida de la gente. Esperad a vosotros. Gracias. Nos sentimos que es mucho lo que tenemos que hacer y nos gustaría hacer dos campañas al año, pero no es fácil, no es fácil. Y que la formación siguiera y siguiera y siguiera y siguiera. El premio Crea Más 2021 a la cooperación internacional es para la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria por su proyecto Camerún. Este premio yo creo que nos va a abrir las puertas y creo que seguramente nos van a ayudar mucha gente, seguro. Esto nos dice que yo, que hay que seguir para adelante y a llevar más material y a llevar más recursos y a llevar más formación y a llevar más campañas y a hacer, hacer, hacer. Allí, a ver, cuando vamos nos vaciamos todos, todo el equipo nos vaciamos en ayudar, pero te entra una impotencia de no poder hacer más, porque aquello, como bien decía Santa Teresa, es una gotita, porque allí las necesidades son tremendas y nosotros en dos semanas no podemos arreglar aquello, porque imposible. Pero bueno, hay que seguir, seguir, seguir y nos sentimos, todo el equipo, nos sentimos personas privilegiadas por podernos hacer. Y recibir una sonrisa de estas criaturas. ¡Gracias!